Durante debate de control político en la plenaria virtual del Senado de la República, representantes de federaciones médicas y de enfermería expresaron su preocupación al ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la situación de las instalaciones y el personal sanitario para enfrentar el COVID-19, así como cuestionaron algunas normativas expedidas por el gobierno, como el polémico decreto 538. Yo tengo básicamente cuatro puntos para plantear. El primer punto es que tenemos que tener el contexto de cuál es el sistema de salud con el cual nosotros estamos atendiendo esta pandemia. Esto es un sistema de salud con 700 mil trabajadores, de los cuales 300 mil son misionales, es decir, médicos, enfermeras que se ocupan de la prestación de servicios. De estos 110 mil son médicos y de todos los misionales, el 80% están bajo formas de contratación ilegal, a estajo, contratados de manera verbal, muchos sin seguridad social, sin EPS, sin ARL, contratados por evento. Eso es como si a un juez de la República le pagaran por tutela fallada y le dieran tarifa por hoja que escribiera. Es una cosa absurda la inestabilidad laboral que hay y sobre eso no se ha pronunciado el gobierno en ninguno de los actos administrativos que es la forma como se pronuncian los gobiernos. Es decir, nos parecen muy importantes los anuncios del gobierno en términos laborales y el ministro del Trabajo, pero no tenemos decisiones de fondo para resolver esta inestabilidad y esto es un desastre inicialmente para atender un sistema de salud y para atender una pandemia. Por eso yo quiero anticipar mi intervención diciendo, señores senadores, el próximo paso que tiene que dar este país definitivamente es una reforma estructural del sistema de salud donde haya un capítulo con un estatuto laboral de los trabajadores de la salud o si no va a haber forma, no va a haber forma de enfrentar ni la pandemia ni responder por la salud de los colombianos. La Corte Constitucional ya ha reconocido inclusive la fragmentación de este sistema. Para que ustedes se hagan una idea, en el sistema de salud en Colombia hay 41.000 prestadores privados, 900 hospitales públicos y 49 PS. Cada una hace lo que quiera porque no hay suficientes controles y eso es lo que hoy se tiene que unificar bajo una rectoría para poder enfrentar esta pandemia. Quiero dejar ese punto claro. No se han emitido actos administrativos para intervenir en el mundo del trabajo de los trabajadores que somos la primera línea de atención. Segundo punto, bioseguridad. Solo el gobierno ha emitido varios actos administrativos y circulares diciéndole a las ARL que respondan, no lo han hecho hasta hoy. Solo hasta hoy, Fasecolda acaba de publicar un plan que acaba de presentar el ministro, pero en encuestas realizadas recientemente por la Federación Médica Colombiana, el 85% de los médicos y enfermeras entrevistadas dicen que no cuentan con los tapabocas y los implementos básicos para poder atender la pandemia y esa debió ser la primera medida que se debió tomar. En el mundo, la literatura científica dice que las tres medidas centrales para enfrentar la pandemia son inicialmente confinamiento, bioseguridad personal de salud y testeo masivo. En Colombia no estamos cumpliendo ni con el testeo masivo, por tanto, las curvas que presenta el señor ministro son bastante discutibles. En tanto, no tenemos un testeo masivo, estamos a la ciega enfrentando la pandemia y no tenemos bioseguridad. Y el primer caso se presentó el 6 de marzo. Llevamos un mes y medio y solo hasta ahora se presenta un plan. Hemos hecho propuestas de compras centralizadas de insumos de bioseguridad. En tanto, sabemos que hay especulación de precios para que lo compre cada ARL, cada hospital. No hemos recibido respuestas claras porque la industria textilera nacional puede producir eso por millones, pero tiene que ser centralizado como se está haciendo en Medellín. Yo creo que nuestro empresariado puede hacer eso y tendría la disposición de hacerlo. Y estamos lentos. Ya ha pasado un mes y medio. Desde la declaratoria de la emergencia social, económica y ecológica, solo hasta el 12 de abril tenemos el primer decreto integral de salud en una emergencia sanitaria. Después de un mes, solo el primer decreto que pone medidas específicas sobre salud. Esto es un ritmo muy lento frente a un coronavirus que va vertiginosamente. Quiero decir también que me quiero referir específicamente al decreto 538. Indudablemente, señor ministro, y vuelvo y se lo repito acá, la obligación de compromiso social, la obligación de compromiso que nosotros tenemos con la atención de nuestro pueblo y nuestros pacientes, no lo da nuestro juramento hipocrático. No nos lo puede imponer un decreto dictatorial. Nuestra obligación está por nuestra ética hipocrática y la vamos a cumplir. Pero el gobierno tiene que hacer lo propio, es garantizar nuestro ejercicio médico. ¿Y qué tiene que hacer para la garantía de nuestro ejercicio médico? Presentar un plan específico de cuál es el recurso humano que requiere. Ustedes entienden, ya hay unos borradores circulando de cuál es ese plan de requerimiento de recurso humano. En eso han avanzado, pero ese recurso tiene que ser contratados con los recursos de la emergencia, con todas las condiciones de ley en una planta, porque los recursos existen. Usted acaba de hablar de 6.1 billones de pesos del fondo FOME que tienen que ir ya mismo en la contratación, en las mejores condiciones de ley de ese personal. Por eso, doctor, insistimos, elimine ese artículo 9. Es innecesario. Nuestra ética no nos la da el Estado ni nos la da el gobierno, no la da nuestro juramento hipocrático. Y en ese sentido también queremos decir que nos preocupa de ese decreto. Ese decreto avanza en que efectivamente en un sistema tan fragmentado el decreto reconoce que el Estado tiene que asumir la rectoría de la prestación de servicios pública y privada para poder controlar las UCI, doctor Ruiz, para que ese plan de crecimiento de UCI que usted presenta sea realista, porque ese plan no es realista, porque ustedes no tienen el control de las camas de cuidados intensivos que mayoritariamente se encuentran en el sector privado y que mayoritariamente se encuentran en las grandes ciudades cuando el 40% de este país son zonas dispersas y rurales y ustedes tienen que intervenir para que esas poblaciones accedan a esas UCI. Eso usted lo reconoce en el decreto, pero en los borradores que ustedes están circulando para reglamentar el asunto del talento humano, ustedes insisten, y eso es inaceptable, que las EPS pueden llamar recurso humano y le quitan otra vez funciones a los entes territoriales, gobernadores y alcaldes que son los que están enfrentando la pandemia, porque son los que están cercanos al ciudadano y le vuelven a entregar eso a las EPS. Usted sabe, doctor Ruiz, que no va a ser posible que las EPS se enfrenten a la pandemia atendiendo grupos familiares porque las EPS tienen un aseguramiento individual, no sobre el territorio, y una pandemia se gestiona en el territorio, pero para acabar de ajustar usted en ese borrador que está circulando, dice que entonces las EPS también pueden llamar recurso humano obligatorio sin ninguna garantía de nada, eso es inaceptable. Ministro, eso no lo vamos a aceptar. Ya por último, quiero hacer una discusión sobre el tema financiero. Tenemos que garantizar el flujo de recursos a los hospitales y clínicas. No necesitamos los recursos en las EPS. Ustedes han girado 980 mil millones a las EPS. Ustedes le prometieron a los hospitales públicos de este país, que son 900 hospitales y que es la única infraestructura de salud que puede llegar al último rincón de este país, le prometieron 5 billones de pesos. Los gremios hospitalarios han sacado una comunicación a la opinión pública expresando que esos recursos no han llegado. Se enredaron en los intermediarios y en los trámites burocráticos y no en este momento tenemos desmantelados y desabastecidos los hospitales. Y paradójicamente, para enfrentar una pandemia tendríamos que fortalecer los hospitales, pero los vamos a terminar de quebrar con el artículo número 2 del decreto 538, donde ustedes autorizan a las EPS para que no contraten a los hospitales, sino para que contraten a las clínicas privadas. Vamos a terminar desmantelando y desmontando la República Hospitalaria que no tiene recursos, que está desabastecida, que en este momento no puede pagarle a los trabajadores a los que les deben 6 y 7 meses porque los recursos no han llegado. Los 5 billones que prometieron no han llegado y ustedes pueden verificar. Un minuto para que termine, doctora Corcho. Ya para terminar, me preocupan las proyecciones que hace el ministerio, porque entonces el ministerio dice de las deudas que tienen las EPS, este es un sistema quebrado que tiene un déficit de 18 billones de pesos, vamos a hacer unos giros a posteriori, en junio, y de los recursos del Fondo de Emergencia 4446.1 billones, los recursos, es decir, se va a girar sobre pago de servicios, sobre facturación. Esto no se puede manejar con la lógica del negocio del mercado, esto tiene que tener un subsidio a la oferta, los recursos tienen que llegar ya, se tienen que contratar las plantas de trabajadores ya, o si no los recursos van a llegar cuando ya habrá habido una mortandad en este país. Yo quiero hacer llamado contundente al Senado de la República, nos preocupa la falta de velocidad para enfrentar esta pandemia y la falta de medidas, planeación y claridad. A cuatro aspectos que consideramos las asociaciones y organizaciones de enfermería y las organizaciones de salud no médicas fundamentales. Primero, yo quiero reiterar nuevamente, porque no es menor, como lo he señalado en las pocas intervenciones que hemos podido tener con el gobierno, pues pareciéramos invisibles, que es fundamental la acción y el lenguaje incluyente. Hoy más que nunca, cuando se hace evidente la vulnerabilidad, la fractura y la crisis del sistema de salud, se debe trascender la medicalización del lenguaje y hablar del personal sanitario, que además de lo médico, claramente importante, por supuesto, incluye a enfermeras y a los demás profesionales de salud, bacteriólogos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, cariapistas, instrumentadores, a los administrativos del sector, a los técnicos y tecnólogos y al personal de apoyo que elabora y que aporta de manera importante al sistema y que también tiene visiones y problemáticas particulares. Sé que estamos acostumbrados a la medicalización y por eso entiendo, pero no comparto la exclusión. Yo creo que la ciencia hoy y sobre todo la biología nos está enseñando que los problemas complejos se deben abordar de manera relacional si queremos buscar soluciones efectivas. Y realmente quiero decirles, especialmente al señor ministro, que nosotros, los no médicos, nos sentimos absolutamente ignorados y no hemos participado, no hemos tenido la posibilidad de que nos escuchen. El segundo punto que quiero trabajar es la urgencia, sé que lo han hecho, pero quiero reiterarlo, de que se generen los mecanismos apropiados para hacer cumplir los decretos y acuerdos ya establecidos y se logren los pagos de los salarios atrasados al personal sanitario de todo el país. Y, evidentemente, a nuestras organizaciones llegan solicitudes angustiosas, videos de personas de salud en lamentables condiciones. Y eso nos angustia y nos sentimos a veces impotentes para darle respuesta a nuestros colegas. La importancia de tomar medidas contundentes para garantizar contrataciones justas, sé que lo han dicho, pero hay que reiterarlo, que garanticen la seguridad social en este momento tan vulnerable que significa la conservación de la vida en la pandemia y que incluye, por supuesto, la garantía de los mecanismos de protección establecidos. La necesaria revisión, ajuste y modificación del decreto 538, sobre todo en el artículo 9º. Sé que lo revisaron, pero no lo revisaron con nosotros. Yo quiero ser contundente con mi afirmación que no se hizo la consulta a las organizaciones de salud que no somos médicas. Y no, por ejemplo, el decreto no tiene en cuenta las leyes teontológicas de los profesionales, por ejemplo, en lo referente a la objeción de conciencia. Crea algunas confusiones frente a las responsabilidades de los factores. Por ejemplo, lo relacionado con la responsabilidad del empleador de asegurar la protección del riesgo al trabajador y, por supuesto, la responsabilidad de las ARRs. Y, por supuesto, como ya también lo han mencionado, pues, va en contra de las leyes. La ley 1751 de 2015, la 1438, la 1164 y, como les decía, la ley 2391, que son los códigos odontológicos de las profesiones de medicina y de enfermería en este momento. Entonces, yo lo que creo es que, como lo decía también otro de los senadores en su anterior presentación, lo que nos está mostrando esto es una cosa profunda. Hay un resquebrajamiento del sistema y creo que es el momento de empezar a pensar, no solamente a corto plazo con todo lo que acabamos de hablar, sino a mediano plazo, cómo vamos a generar una nueva mirada del sistema de salud, porque el actual definitivamente está demostrando que no da respuesta adecuada a las necesidades de todos los profesionales que están en las regiones del país y que hoy demandan nuestra atención de manera angustiosa. Muchas gracias por escucharme. Realmente, insisto que necesitamos que ustedes cuenten con nosotros y cuando digo nosotros, quiero volver a reiterar que estamos hablando de todas esas profesiones y todas esas personas que no son médicas y no, no tengo nada en contra de los médicos, por supuesto.